Bueno, el Instituto Hondureño Terrestre, o sea, del transporte, ha decidido sacar de circulación más de mil, no, no, más de 100 unidades del transporte. ¿Por qué? Bueno, mucha atención, don Eduardo, porque los inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre han sacado de circulación un total de 104 unidades del transporte público de personas y también transporte de carga, esto en la zona central de Honduras. De las 104 unidades decomisadas, 17 son mototaxis, 2 buses rapiditos, 25 microbuses, 52 taxis VIP, también un cabezal de equipo pesado y 7 autobuses amarillos y estos porque no portan los permisos correspondientes.